Comenzamos la conferencia de prensa de Atlético Nacional con Danovis Vanguero y el profesor Alexandre Guimaraes. Pregunto a Carlos Gamboa, RSN para Danovis. Los televidentes vieron un césped quemado, pero fueron ustedes quienes sintieron el estado del gramado. ¿Se puede jugar fútbol en esa condición o no fue relevante en el desarrollo del juego? Buenas tardes a todos los televidentes. Creo que desarrollar un fútbol fluido es imposible en el estado de la cancha. Igual puede sonar excusa, pero al estilo de nosotros no nos dejó jugar de la mejor manera. Creo que ellos tampoco, pero se les acomoda lo que querían. Entonces es imposible jugar un buen fútbol en el estado de la cancha. Profesor Guimaraes, Manuel Barrera de Winsports. Ah, para Danovis. Bueno, profesor Danovis Vanguero, ¿cómo le va? Manuel Barrera de Winsports. Danovis, más allá del terreno de juego, de las condiciones, ¿por dónde pasan los problemas de Atlético Nacional, aunque se ve a un Nacional en el segundo tiempo muy diferente al de la primera parte? ¿Por qué cambia tanto Atlético Nacional en esa primera parte al periodo complementario? Buenas tardes. Yo creo que es normal un terreno desconocido. Siempre entra uno con sus precauciones, mirar. Yo creo que vos que estás aquí sabes de la condición del terreno de juego. Como te digo, no es buscando una excusa, pero para ambos equipos el primer tiempo fue como conociendo el terreno, cómo picaba el balón, dónde pisar, en qué hueco no caer. Entonces ya en el segundo tiempo se suelta un poco más, ya uno empieza a acostumbrarse al terreno de juego y podemos desarrollar un mejor fútbol. De pronto los problemas, no lo llamo yo así, problemas, estamos en un equipo de construcción. Lo digo yo, acabo de llegar al proyecto, a sumarme junto al profe. Y creo yo que estamos sumando, estamos mejorando partido a partido y queremos seguir de esa manera para consolidar el equipo. Pregunta Juan Pablo Erazo de Babel. Danovis, ¿por qué Atlético Nacional, contrario a su historia, solo sumó hombres en ataque cuando se vio con el marcador en contra? ¿Es una orden del entrenador o es decisión de ustedes en la cancha mientras se adaptan al nuevo estilo de juego? Como acabé de mencionar, hoy era imposible buscar arriesgar con buen juego, con salida de laterales, con apoyo sobre el ataque cuando la cancha no te lo permite. Vas a tirar una pared, no sabes en dónde te va a caer el balón, si pica, si se va, en qué hueco va a caer el balón. Entonces se hizo un poco complicado. Por ahí ya con el resultado en contra, toca aquí arriesgar, de cualquier manera, como dice uno, no era la intención pues no sumar tanta gente al ataque, pero pues la cancha y el rival también juegan un papel importante y yo creo que por eso se vio ese partido así. Terminamos con Danovis Manguero, ahora las preguntas son para el profesor. Sí.